Tú puedes dominar a tu competencia estudiando un doctorado o una maestría en el Instituto de Especialización para Ejecutivos Plantel Monterrey. En cómodos horarios, disfruta el tener más control de tu empresa. Mira, contamos con doctorado en Ciencias de lo Fiscal, maestría en Derecho Fiscal, maestría en Finanzas, maestría en Impuestos, inscripciones abiertas, cupo limitado, Instituto de Especialización para Ejecutivos Plantel Monterrey. Haz que las cosas sucedan. Llama y pide informes hoy mismo al 81-511-308 o te vas a quedar con lo que sabes. Instituto de Especialización para Ejecutivos Plantel Monterrey. Acción para tu futuro.